Triste estoy sin ti, triste estoy sin ti Triste y amargado pasó las noches No puedo vivir, no puedo vivir Así atormentado por tus reproches Triste estoy sin ti, triste estoy sin ti Triste y amargado pasó las noches No puedo vivir, no puedo vivir Así atormentado por tus reproches Si tú no curas mi sufrimiento Yo creo que voy a morir de pena Porque el amor que yo siento en mi corazón me condena Si tú no curas mi sufrimiento Yo creo que voy a morir de pena Porque el amor que yo siento en mi corazón me condena ¡Ey! 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 ¡Mohaza! ¡Oye carayuri! ¡Vamos donde mis compadres! ¡Maganda! ¡Peace! Tú eres la mujer, tú eres la mujer Que viniste al mundo pa' yo adorarte ¿Será por deber, será por deber? ¿O será el destino que me hizo amarte? Tú eres la mujer, tú eres la mujer Que viniste al mundo pa' yo adorarte ¿Será por deber, será por deber? ¿O será el destino que me hizo amarte? Aunque yo siga siendo el esclavo De tu amor pero te sigo amando El destino se ha empeñado Para que yo ande penando Aunque yo siga siendo El esclavo de tu amor pero Te sigo amando El destino se ha empeñado Para que yo ande penando El destino se ha empeñado